¡Hola a todos! ¿Cómo están? Les habla Laura por acá y en el vídeo de hoy estaremos hablando sobre manos elegantes. Es muy común que a veces no le demos a nuestras manos la atención que merecen, pero como siempre decimos con una amiga, las manos son una carta de presentación. Para eso es importante saber qué hacer y qué no hacer para que se vean atractivas y elegantes. Primero comenzaremos con lo que no es atractivo en cuanto a términos de elegancia y con esto estamos hablando de uñas que lucen anti higiénicas. Por ejemplo, personas que visten uñas extremadamente largas, la primera pregunta que se nos viene a la mente en este caso es si le prestan atención apropiada a la higiene que requieren. Tampoco uñas que presenten el esmalte astillado porque el esmalte así es asociado a falta de cuidado, a una persona perezosa. Por ejemplo, si nos presentamos a una entrevista de trabajo es muy posible que demos la apariencia de ser perezosos. Personalmente sé que la manicuría realizada con el esmalte clásico no dura lo suficiente en un estado pulcro y se astilla enseguida. Es por eso que yo, en mi caso, decidí optar por la manicuría en gel, que dura un poco más y tiene menos probabilidad de astillarse. Definido todo lo anterior, daremos paso a los colores. ¿Qué hace que un color sea elegante o clásico? Básicamente nada que se vea muy extravagante o se vea muy artificial. Ejemplos de colores o manicuría elegante son la manicuría francesa. La manicuría francesa es muy elegante, clásica, genera la impresión de unas manos limpias y sofisticadas, pero ojo, no siempre puede generar esta impresión y con esto me refiero a la línea blanca. Hay que tener mucho cuidado con el largo de la uña porque esto hace que el grosor de la línea se ensanche y cuando esto sucede no estamos generando la misma impresión sofisticada y elegante. Otros colores que también lucen elegantes son los colores nude y los tonos rusa. Si quieren hacerlo un poco más atrevido o glamoroso, puedes optar irte por los colores rojo clásico, borgoña y de repente un violeta rojizo también puede ser incluido. Dicho esto, pasamos a los colores o la manicuría que no es elegante. Por ejemplo, verdes, naranjas, azules, ya sean neón o pastel, porque también están muy en tendencia los pasteles, he visto. O también el arte en uñas, por más delicado que sea, no es sofisticado y no luce elegante. Sé que muchas nos hemos realizado este tipo de manicuría y puede lucir prolijo o interesante, pero no lo podemos llamar elegante nuevamente. De todas formas, si quieres realizártelo, es mejor, por experiencia personal, recurrir a un profesional que pueda darte un look más sofisticado y sutil. Esto nos da paso a la siguiente pregunta, que es ¿Cuál debería ser el largo de mis uñas para lucir elegante? Y la respuesta es, cortas, cortas o largo mediano, ya que esto hace que se mantengan dentro de lo natural y que brinde un aspecto prolijo. Y citando la prolijidad, esto nos recuerda que también debemos mantener nuestras cutículas hidratadas y recortadas en caso de ser pertinente. También debemos cuidar el aspecto de la piel de nuestras manos y con esto no me refiero a los signos de la edad que aparecen, sino a la hidratación y el cuidado de la salud. Es muy importante mantener unas manos limpias e hidratadas y cuidarlas de la exposición al sol. Por último, la decoración de las manos. Estamos hablando de cómo vestir las manos. Está en tendencia que hoy en día se usen muchos anillos en las manos y se combine el color de los metales. Eso no es elegante. La regla clásica es que los dorados van con los dorados y los plateados con los plateados o los platas con los platas. Tampoco el exceso de anillos. Esto sería hasta dos anillos por mano es suficiente. Más de eso puede lucir por demás cargado y desviar demasiado la tensión en la mano. Esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado del video y aclarado sus dudas. Nos vemos en la semana que viene con una próxima entrega. Bye bye.